Gloria a Dios, aleluya Oh, te adoramos, Señor Oh, te adoramos, aleluya Mi arma te alaba, Señor Qué bonito Sentir la presencia del Señor Sí, Señor, aleluya Oh, te adoramos Sí, díselo Oh, te adoramos, aleluya Gloria al que vive Dios es bueno, aleluya Oh, gracias, Señor Oh, te adoramos, aleluya Oh, gloria, gloria al que vive, aleluya Sí, Señor, aleluya Qué bonito, aleluya Tú díselo, aleluya Sí, Señor Oh, te adoramos Sí, Señor, aleluya Oh, gracias, aleluya Sí, Señor Gloria al que vive Dios bendiga a todo aquello Que se van a conectar Están y se seguirán conectando Bendito sea el nombre del Señor Compartan, aleluya Enviten a un familiar Enviten a un amigo Enviten a un amigo Enviten a un amigo Compartan, enviten a un familiar Esperamos en el Señor Que se gocen junto con nosotros en esta noche Aquí te habla Tu hermana, tu amiga Marlene Martínez Para la gloria y la honra del Señor Aquí estamos en esta noche Para traerles palabras poderosas del Señor Aleluya Digo, ¿verdad? Una corta reflexión Para la gloria y la honra del Señor Esperamos en el Señor Que se gocen junto con nosotros Dios es bueno Dios es bueno, aleluya Oh, te adoramos Sí, Señor Gloria al que vive Aleluya Gloria al que vive Compartan, enviten Y esperamos en el Señor Que se gocen junto con nosotros en esta noche Ya que va a haber un poquito de cambio Amén Y saber algo diferente Pero de que escribe Podrá ver yo el comentario También en ti es la mía Dios es bueno, aleluya Gloria al que vive Aleluya Dios bendiga a todos aquellos Que se van a seguir comentando Aleluya Oh, te adoramos Lo díselo Dios bendiga Share the light Compartan Inviten un familiar Inviten una amistad A un amigo Que esperamos en el Señor Que se gocen junto con nosotros en esta noche Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Gloria al que vive Aleluya Share the life Aleluya Santo tú eres Señor Aleluya Gloria al que vive Aleluya Aleluya Santo, santo tú eres Señor Tú eres santo Señor Aleluya Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive Santo tú eres Aleluya Quiero mandar un saludo rápidamente por aquí a mí Amados pastores Juan Correa y Migdalia Serrano Para la gloria y la honra del Señor Esperamos en el Señor Que los que se van a conectar y se seguirán conectando Esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche Estará trayendo una corta reflexión Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Amén Dios es bueno Aleluya Santo tú eres Señor Traigo lo más costoso Gloria al que vive En un frasco de alabastro Oh te adoramos Aleluya Dios bendiga a mi esposo Sabiel Martínez Compartan en vista Aleluya Santo, santo tú eres Señor Tú eres santo Señor Tú eres santo Señor Quiero rápidamente por aquí a mandar un saludo Todos aquellos que nos están escuchando a través del emisor a Guerrero de Dios Levantando arcaído para la gloria y la honra del Señor Dios bendiga a Madre Vintorre Madre bendición Shed the life Inviten a una familia Esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche Amén Quiero mandar un saludo a United States Australia Belarus India República Dominicana Alabama St. Craig Washington Island Connecticut Reading Persibania Panamá Rusia México Persibania Florida Massachusetts California Puerto Rico Esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros En esta noche Amén Dios es bueno Aleluya Dios es bueno Aleluya Vamos a darle siquiera un cinco minutos más para que se sigan conectando Bendito sea el nombre del Señor 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 es bueno, cuánto aquí sabemos que Dios es bueno, cuánto aquí sabemos que Dios es bueno, share their life, aleluya, compartan, oh, aleluya, oh, te adoramos, te adoramos, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya, gracias Señor, vamos a hacer una oración, velar rápidamente y aquí le traigo una corta reflexión para la gloria y la honra del Señor, amén, altísimo Dios y Padre celestial, estamos delante de tu presencia, no nos dé gracia, gloria y honra, Padre, porque solamente usted será merece, Espíritu de Dios, yo te pido, Padre, que coja el control, dominio, Padre, para todo lo que se vaya a hablar aquí, Espíritu Santo, oh, mi arma te alabas, esperamos, Señor, que nos ayude, bendito sea el nombre del Señor, oh, Espíritu de Dios, glorificate como usted siempre lo ha hecho, Espíritu Santo, y no es que esperamos, es que usted siempre ayuda, Padre, todo aquello que quieren trabajar para ti, Espíritu de Dios, yo te pido, Padre, que nos ayude a seguir hacia adelante, oh, Espíritu de Dios, mira estas almas, Padre, que están escuchando desde Leo y de cerca, Padre, yo te pido, si no conoce de ti, Padre, que puedan conocerte en esta noche, Padre, revela tu Espíritu Santo, que seas tú hablando, Padre, y que no sea palabra de hombre, Espíritu Santo, sino palabra de los altos, palabra del cielo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén, aleluya, oh, Espíritu Santo, aleluya, Dios es bueno, aleluya, oh, te adoramos, Señor, aus EMPH, gloria al que vive, aleluya, oh, te adoramos, Señor, aleluya, gloria al que vive, 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 야luya, santo tú eres Señor hoy yo quiero hablar bendito sea el nombre Señor bajo el tema el amor al prójimo será una corta reflexión mi alma te alaba porque muchos decimos que amamos y no amamos a nadie mi alma te alaba muchos decimos que amamos al prójimo y no amamos a nadie están aquí y quiero traer una corta reflexión en esta noche bendito sea el nombre de mi Dios aleluya y dice así vivimos en tiempo en que muchos buscan su propia bienestar olvidándose de aquellos que sufren y no tienen esperanza por la maldad de muchos la caridad se enfriará pero que dice la Biblia acerca del amor al prójimo la Biblia dice en Lucas 10 25 37 un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron y giriéndole se fueron dejándolo medio muertos alguien que sepa lo que yo estoy hablando en esta noche mi alma te alaba oh Espíritu Santo aleluya aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolos oye bien pasó de largo así así mismo un levita Dios te bendiga Robert Brad un abrazo así mismo oiga bien un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose oye bien vendó su herida echándole aceite de vino y poniéndole en su cabalcadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos de narlo y lo dio al quién al mesonero y le dijo cuíramelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese oiga bien hermano el amor al prohímo es una exigencia divina hay mucha gente que va por el camino de la vida gente herida golpeado desnudo medio muerto infelice desesperado solo gente feliz que conoce a Dios que tiene comodidades posición posesiones gente que no nos ama nos ama que no tiene envidia rechazo nos abusa gente que no ama como estamos actuando en tales circunstancias que posición oiga bien tomamos la de sacerdote la de levita o la de samaritano esa es mi pregunta en esta noche que posición estará tú o yo tomando estaremos tomando la posición del sacerdote o la de levita o la de samaritano porque muchos hablan y dicen oiga bien muchos hablan y dicen que ama a su prójimo pero los hechos hablan otra cosa oh mi alma te alaba y Dios nos manda amar a su prójimo amar a nuestro prójimo como como a nosotros mismos bendito sea el nombre del Señor hey mamá Dios bendiga a mi hija Raquel adoradora te amo un abrazo mi amor y en esta noche te pregunto bendito sea el nombre del Señor que posición tomaría la de sacerdote la de la levita o la de samaritano porque mucho no toma estas posiciones bendito sea el nombre del Señor puede ver al prójimo caído puede ver al prójimo que necesita ayuda puede ver a su prójimo herido puede ver a su prójimo bendito sea el nombre del Señor pasando por necesidad por necesidad y lo que hace es que le pasa derecho como hizo esta levita mi alma te alaba cuando ve a su hermano preciado, 3, 4, 5, 6, que quieras oír la palabra de Dios, o esta corta reflexión, yo voy a predicar la palabra de Dios, oh, mi alma te alaba, Dios bendiga, Carmen Valentín, un abrazo, mi hermana, te amo, aunque sea, mi alma te alaba, me quedé sola predicando la palabra, pero yo no estoy sola, oh, mi alma te alaba, la palabra de Dios dice, que con nosotros anda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a su nombre, y en esta noche yo te pregunto, que posición con María, la de sacerdote, la de levita, o la del samaritano, oh, mi alma te alaba, necesitamos acercarnos, oye bien, necesitamos acercarnos a ver, y actuar con misericordia, porque mucha gente no le gusta actuar con misericordia, sabemos que no podemos tener, más misericordia que Dios, oh, mi alma te alaba, pero tenemos que entender, que Dios nos mandó a amar a su prójimo, como a nosotros mismos, pero mucho, como, oh, mi alma te alaba, demonios, Señor, reprende el diablo, van a querer amar a su prójimo, si no se ama a ellos mismos, a su nombre, gloria, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, atalaza tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallará gracia, hallará gracia y buena opinión, antes, oiga bien, esto es una corta reflexión, que estoy trayendo en esta noche, los ojos, los ojos de Dios, y de los hombres, Dios exige, de sus hijos, que no, lo que Jesús le dio, al interprete de la ley, ve, y haz, tú lo mismo, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, oh, mi alma te alaba, eso no lo digo yo, eso lo dice en sus palabras, que tenemos que amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, alguien que me diga, que dice Jesús sobre, el amor al prójimo, alguien que me lo escriba, rápidamente por el chat, que dice Jesús sobre el amor, al prójimo, alguien que me lo puede escribir, que dice Jesús, sobre el amor, al prójimo, oh, mi alma te alaba, te pregunto en esta noche, que dice Jesús, sobre el amor al prójimo, alguien que me lo escriba, rápidamente, por el chat, mi alma te alaba, que dice Jesús, sobre el amor, al prójimo, alguien que me diga, Dios bendiga, Luis Ortiz, alguien que me lo escriba, rápidamente por el chat, que dice Jesús, sobre el amor, al prójimo, oh, mi alma te alaba, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, este es el que primer y grande, mandamiento, y el segundo es, semejante a este, amarás tu prójimo, como a ti mismo, Mateo 22, 37, el 39, oh, mi alma te alaba, el primer, mandamiento, mi alma te alaba, que Dios habla, y nos dice, oh, Espíritu Santo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, estaremos, estaremos amando, a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, dice Carmen, Valentín, amén, así mismo, tenemos que amarnos, de corazón, y estar los, unos por los otros, eso es así, oh, mi alma te alaba, estaremos amando, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, y toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, esa es la pregunta, de en esta noche, que le estoy haciendo, porque no voy a ser muy extensa, oh, mi alma te alaba, el Señor me puso en el corazón, traite una corta reflexión, oh, mi alma te alaba, y eso es lo que estoy haciendo, en esta noche, amarás, amarás, amarás tu Dios, con todo tu corazón, yo quiero que alguien, me lo escriba por el chat, si yo estoy amando a Dios, yo estoy amando a Dios, con toda mi alma, con toda mi mente, y con todo mi corazón, alguien que me lo diga, o que me lo escriba, Dios bendiga a mi hija, Johanna Mendes, bendito sea el nombre del Señor, pregunta, como se demuestra, el amor al prohimo, alguien que me diga, como se puede demostrar, el amor, al prohimo, mi alma te alaba, como es que se puede demostrar, el amor al prohimo, bendito sea el nombre del Señor, como, como, hablando de ellos, así que podemos demostrar, que tenemos amor, a nuestros prohimo, hablando de ellos, pisoteándolo, murmurando de ellos, hablando mentira de ellos, señalándolo, dice Jesús, dice Carmen, perdón, Jesús no hizo, acepción de personas, Él nos amó, a todos por igual, eso es así, mi alma te alaba, Jesús no hizo, acepción de personas, pero hay hermanas y hermanos, que hace, acepción de personas, están aquí, alguien está escuchándome, en esta noche, hay hermanas y hermanos, que hacen, acepción, de personas, porque Jesús, no tiene, nene lindo, Jesús no hace, acepción de personas, pero hay, hay hermanas y hermanos, que hacen, acepción de personas, oh, Espíritu Santo, aleluya, dice Robert, para eso que estamos aquí, en esta noche, para que puedan desahogarse, para que puedan hablar, oh, mi alma te alaba, pero vamos a hablar, vamos a hablar, por la palabra, sin ofender a nadie, y sin escribirme, nada de ofensa, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, dice Robert, if you cannot love God, that you, say, see how you can love your brother, when God is love, that's right, aleluya, pregunta, como se demuestra el amor al prójimo, alguien que me diga, como yo puedo demostrar el amor al prójimo, si estoy hablando del prójimo, si lo estoy pisoteando, si estoy murmurando en contra de él, si lo estoy señalando con mentira, eso no es amor, eso no es amor al prójimo, están aquí, mi alma te alaba, la palabra nos habla, que tenemos que amar a nuestros prójimos, como a nosotros mismos, no dice, no, la palabra no lo dice a nosotros, señala, habla de tus prójimos, oh, mi alma te alaba, murmúrale a ellos, no, 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 hay que amarlo, como Dios los ama a nosotros, bendito sea, en nombre del Señor, así es que se ama el prójimo, alguien que me diga, alguien que lo escriba rápido por el chat, oh, Espíritu Santo, aleluya, la palabra nos dice, tenemos que amar a nuestros prójimos, como a ti mismo, amarlo, como Dios nos ama a nosotros, el Señor es nuestro primer que es ejemplo, porque Dios vino aquí a la tierra, y Dios su vida, perdón, por ti, por mí, mi alma te alaba, para que todo aquello que creen en Él, tenga vida externa, y el que no cree, el que no cree, tendrá que, oh, mi alma te alaba, oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba, la palabra nos dice, tenemos que amar a nuestro Dios, con toda la mente, con todo nuestro corazón, mi alma te alaba, y vuelvo y digo, Dios es nuestro primer ejemplo, Tamar dice, no siendo burlado, no siendo burladores, contenciosos, mentirosos, murmuradores, envidiosos, calumniadores, la lista, es larga, amada, eso es así, por eso que yo digo, bendito sea el nombre del Señor, que tenemos que tener amor al prójimo, que tenemos que tener amor al prójimo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y Jesús fue nuestro primer ejemplo, que nos enseñó como debemos amar, y ayudar a nuestro prójimo, y luego, el ángel de la iglesia, el líder, que son guiados por Dios, te aconseja, y te dice, tenemos que amar a nuestros prójimo, como Dios nos ama, a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, aún a tus enemigos, hay que amarlos, de corazón, sin guardar rencor, sin guardarle odio, nada en sus corazones, tenemos que amar hasta aún, nuestros peores enemigos, sin guardar odio, rencor, nada en nuestro corazón, y yo he tenido que aprender eso a la mala, mi alma te alaba, oh Espíritu de Dios, porque cuando somos nuevas criaturas, no podemos pensar, cuando andábamos sin Cristo, mi alma te alaba, oh mi alma te alaba, cuando somos nuevas criaturas, no podemos pensar, cuando estábamos sin Cristo, el que me lo hace, me la paga, no mi hermano, aquí mi alma te alaba, el que te hace la guerra, tenemos que orar por ello, el que no quiere saber de ti, oras por ello, el que te señala, hablando mentiras, oras por ello, oh mi alma te alaba, la venganza es de Dios, pero muchos quieren con la venganza en sus manos, olvidándose que Dios, va a ser lo que tenga que hacer, solamente tenemos que creer en Él, creer en Él, y hacer su voluntad, y vivir la palabra, como está escrita, pero muchos quieren vivir la palabra, como le dan las ganas, muchos quieren andar en este evangelio, como si un Dios no existiera, bendito sea el nombre del Señor, la palabra de Dios nos habla, que el amor de muchos se enfriará, y no, yo no digo que el amor de muchos se enfriará, yo digo que ya el amor de muchos ya está frío, oh mi alma te alaba, el amor de muchos ya está frío, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a su nombre gloria, Dios es bueno, Dios es bueno, están aquí, la palabra de Dios nos dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque eres ya mal a la vida, como queremos guardar nuestro corazón, si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón lo que hay es maldad, para poder guardar nuestro corazón, tenemos que quitar, sacar todo odio, quitar, sacar toda maldad, oh mi alma te alaba, romper toda cadena, amar a tus prójimos, como a nosotros mismos, pero muchos queremos amar con odio, en el corazón, con maldad, oh mi alma te alaba, no queremos saber de nuestro hermano, y está, oh mi alma te alaba en el templo, yo me voy con él, y no me estoy saliendo del tema, estoy hablando lo que Dios me está dando, bendito sea el nombre del Señor, para donde de don Dios baja, oh mi alma te alaba, me voy para donde, oh Espíritu de Dios, me voy con Dios, y no quieres saber de tu hermano, le hace la guerra a los pastores, le hace la guerra a tu vecino, oh mi alma te alaba, a su nombre gloria, gracias López, un abrazo le amamos, eso es así, pero muchos se quieren ir para el cielo, con odio en el corazón, muchos se quieren ir para el cielo, sin amar a su prójimo, oh mi alma te alaba, yo le doy la gloria y la honra al Señor, por mis pastores, bendito sea el nombre del Señor, porque siempre nos ha enseñado, tiene que amar a su prójimo, como a ti mismo, como le vamos a hacer guerra, a nuestro prójimo, la palabra de Dios nos habla, que por su fruto lo conocerán, pero cuando hablamos de fruto, estamos hablando fruto, un fruto verdadero, de arrepentimiento, porque mucho anda, oh mi alma te alaba, con esa palabra en la boca, la palabra de Dios habla, y dice que por su fruto lo conocerán, pero mucho anda con fruto, pero sin fruto, con fruto sin arrepentimiento, y tiene que tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino, porque mucho anda con los frutos, claro que sí, pero un fruto que no tienes arrepentimiento, alaba a los que Cristo viene, eso es así, muchos no respetan, ya se, mira ya, ya le ha faltado el respeto al alcalde de Dios, ya no respetan el alcalde de Dios, ya no respetan a su prójimo, ya no respetan a la profecía del Señor, oh mi alma te alaba, a su nombre gloria, y Dios nos manda, y Dios nos manda en esta noche, que nos amemos, que nos amemos de corazón y no de labios, porque mucho te dice yo te amo, y solamente te ama de labios, pero que pasa con el corazón, mucho se lo olvida, que el Señor escuriña los corazones, Señor escuriña los corazones, y conoce lo que tú tienes en tu corazón, sabe lo que tú tienes en tu corazón, en tu mente, oh mi alma te alaba, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero estoy aquí para hablar la poderosa palabra del Señor, estoy aquí para decir que pueblo, que Cristo viene pronto, Cristo viene a buscar su iglesia, Cristo viene a buscar su iglesia, y la palabra de Dios nos habla, que viene a buscar una iglesia, arrepentida, una iglesia sin mancha, una iglesia, oh mi alma te alaba, sin arrugas, pero muchos quieren andar con arrugas, muchos quieren andar con mancha en su vestido, pensando que nadie lo está viendo, pero la palabra nos abre y nos dice, que los ojos de Dios, hasta la tierra entera, y en todo lo ve, sigues andando, pensando que Dios no te está mirando, sigues andando, pensando que Dios no está mirando tu mancha, alaba a lo que Cristo viene, a su nombre de gloria, a su nombre de gloria, oh Espíritu Santo, tenemos que volver a decirle Señor, llévame el primer amor, llévame el primer amor, llévame el primer amor, porque muchos se han olvidado, que el primer amor, y tenemos que volver a decirle Señor, llévame de nuevo, llévame de nuevo el primer amor, porque muchos quieren andar como le dan las ganas, y ya Dios no está para eso, oh mi alma te alaba, muchos se creen que Dios puede ser burlado, la palabra de Dios habla, y nos dice que Dios no puede ser burlado, los ojos de Dios ataralle hermano, ataralle y en todo lo está viendo, muchos piensan que Dios no lo está viendo, si te esconde debajo de tu carro, ahí Dios te va a ver, si te vas huyendo de la presencia de Dios, Dios te va a cansar, a su nombre de gloria, hermano Cristo ya está en la puerta, estoy casi finalizando, Cristo ya está en la puerta, Cristo ya está en la puerta, y los más que se están matando, entre ellos, son los que dicen que son creyentes, creyentes de Dios, esos son los más que se están matando, entre ellos, los que dicen que son creyentes de Dios, los que dicen que aman a Dios, con toda la mente, con todo su corazón, con toda su alma, esos son los primeros, que se están matando entre ellos, y Dios conoce todo, Dios está viendo todo hermano, los primeros que se están matando entre ellos, son ellos, los que dicen que creen en Dios, los que dicen que viven la palabra de Dios, los que dicen que aman a su prójimo, y no estoy hablando todo, no me manifesten en esta noche, hay muchos que dicen, yo amo a Dios, pero odio a su prójimo, hay muchos que dicen eso, ¿cómo tú puedes amar a Dios, que nunca ha visto, y odiar a tu prójimo, que lo ve todo el día, ahora lo que Cristo viene, ¿cómo podemos decir, que amamos a Dios, que no vivos, o no lo estamos viendo, pero lo sentimos, y odiar a tu prójimo, que está sentado ahí al lado tuyo, odiar a tu prójimo, que está ahí, contigo ahí, oh mi alma te alaba, odiarlo, a donde el primer mandamiento de Dios, amarme con todo, tu mente, tu corazón y tu alma, y amar a tu prójimo, como a ti mismo, a su nombre gloria, estoy casi finalizando, para poder, oiganme bien, querer o sentir amor, por las cosas que nos rodean, es esencial, valorarnos, es imposible ofrecer a los demás, lo que a nosotros, nos falta, vuelvo y lo repito, para poder querer, o sentir amor, oiga bien, por las cosas que nos rodean, es esencial, valorarnos, es imposible ofrecer, a los demás, lo que a nosotros, nos falta, porque nosotros, no podemos dar, nosotros no podemos dar, lo que no podemos dar, bendito sea el nombre del Señor, porque si no, si nosotros, no los amamos, nosotros mismos, como vamos a amar, nuestros prójimos, primero tenemos que amarnos, nosotros mismos, primero tenemos que decir, Señor, examíname, Señor, saca, quita, rompe cadera, si me tiene que volver, a romperme, a hacerme de nuevo, hazlo padre, pero yo quiero amar, como tú amas, yo quiero hablar, como usted habla, señor, yo quiero caminar, como tú caminas, padre, yo quiero pensar, como tú piensas, señor, oh, mi alma te alaba, la palabra de Dios, nos habla y nos dice, que nosotros, vamos a hacer milagros, más grandes, de lo que Él ha hecho, porque, porque, no vemos que, muchos milagros, no se manifiestan, como los tiempos de antes, porque no estamos, haciendo la voluntad de Dios, como debemos hacerlo, no estamos amando, como debemos amar, muchos están amando, con hipocresía, el beso de Judas, como Pedro, negándolo, negándolo a Él, y así dice, que aman a Cristo, que no ha visto, no podemos ser hipócritas, porque la palabra, nos habla, que la hipocresía, los hipócritas, no entran, a su nombre, gloria, están aquí, oh, mi alma, te alabas, y compartan, estoy casi finalizando, oh, mi alma, te alabas, por eso, quererse uno mismo, es el primer paso, para hacerlo, con los demás, primeramente, tenemos que querernos nosotros mismos, ese es el primer paso, que tenemos que hacer, amarnos nosotros mismos, para después poder, poder amar a los demás, pero mucho, yo amo a Cristo, pero obvio, aborrece a su hermano, y Dios sigue hablando lo mismo, y sigue hablando lo mismo, y sigue hablando lo mismo, y seguirá hablando lo mismo, se fueron, ya los números están bajando, pero yo no predico por número, ni predico por cantidad, sino solamente seguiré predicando, la palabra poderosa del Señor, la palabra nos habla, y nos dice, que hay que predicar su palabra, a toda criatura, y el que crece, ese será salvo, y el que no, será condenado, y yo estoy aquí predicando, la palabra del Señor, porque yo tengo una obligación, yo tengo una obligación, de predicar su palabra, yo tengo una obligación, decirle al mundo, decirle al pueblo, que Cristo viene pronto, que Cristo viene a buscar una iglesia, pero no cualquier iglesia, Cristo viene a buscar una iglesia, sin marcha y sin arruga, una iglesia, que se arrepentí, que se arrepintieron, en espíritu y en verdad, Dios está buscando a tantas adoradores, que los adoren, en espíritu y en verdad, Dios no está buscando, Dios no está buscando, la hipócrita, Dios no está buscando, los parisejos, Dios no está buscando los judas, Dios no está buscando a tantos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad donde están esos adoradores donde están esos adoradores que digan yo soy uno de ellos, yo soy un adorador yo soy una adoradora que lo busco en espíritu y en verdad, a donde están a donde están, a donde están la palabra de Dios nos habla y nos dice primeramente tenemos que estar en paz con todos que sin santidad nadie verá a Jehová pero mucho quiere ver a Jehová sin andar en santidad mucho quiere ver a Jehová en guerra con su hermano mucho quiere ir a ver a Jehová oh mi alma te alaba sin hablarle a su hermano mucho quiere ir a ver a Jehová oh espíritu de Dios pisoteando a su hermano murmurando en contra de su hermano señalando a su hermano hablando mentira en contra de su hermano la palabra de Dios nos habla y nos dice primeramente tenemos que estar en paz con todos sin santidad nadie verá a Jehová están aquí sin santidad nadie verá a Jehová y cómo empieza la santidad cómo empieza la santidad porque la santidad no solamente empieza con corbata con cuarta larga oh mi alma te alaba están aquí la santidad no empieza así oh mi alma te alaba la santidad oh espíritu santo no empieza así oh soy cristiana el nombre cristiano el nombre cristiano es un nombre mi alma te alaba para que pueda para que pueda el mundo en distinguir en un cristiano y en un mundano es por su fruto es por su fruto por su fruto y los hechos hablan los hechos hablan mi alma te alaba a donde que tenemos que primeramente dar fruto en su casa el juicio comienza por su casa el juicio comienza por su casa oh mi alma te alaba el juicio comienza por su casa el juicio comienza por su casa comience por su casa comience en el barrio donde usted vive comience por ahí comience a predicar en el barrio que tú vives comienza a dar fruto fruto de arrepentimiento comienza a enseñar al barrio, a la gente en el barrio que Cristo te cambió que Cristo vive en ti, que ya tú eres diferente, ya tú no hablas como tú hablabas antes oh mi alma te alaba, es en el barrio donde tú vives, el fruto empieza en el barrio donde tú vives ve, tócale las puertas al vecino ora por ellos, predícale oh mi alma te alaba déjale saber que Cristo está en la puerta si no conocen a Cristo ofrécele a tu Cristo, oh mi alma te alaba, déjale saber que Cristo cambia, oh testifica lo que Dios ha hecho en tu vida no sé que eres sentado en su casa viendo necesidad en el barrio pero cuando llegas a la casa de Dios, agarra micrófono oh mi alma te alaba para que oh Espíritu Santo la iglesia pegue a aplaudirle a gritarle, y en el barrio nadie te conoce como hijo hijo de Dios nadie te conoce como hija de Dios oh mi alma te alaba el juicio empieza por casa oye el ojo están aquí oh Aleluya oh Espíritu Santo Aleluya así es que se demuestra un hijo verdadero de Dios salgan afuera prediquen prediquen la palabra poderosa del Señor Dios va a empezar empezar, empezar, empezar a sacar mucho de la banca porque está muy cómodo en la banca oh mi alma te alaba Dios va a empezar a molestar a mucho oh Espíritu de Dios salgan prediquen la palabra de Dios déjale al mundo saber que Cristo viene Cristo viene a buscar una iglesia que Dios está esperando que se arrepientan a su nombre gloria la palabra que Dios nos habla y nos dice oye bien que aunque nosotros tengamos o no tengamos la razón oye bien siempre tenemos que acercarnos a nuestro prójimo y pedirle perdón ahora voy con el perdón porque Dios también tuvo que bregar conmigo porque no quiere decir que aunque tengamos la razón o no la tengamos no podemos ir a pedir perdón tenemos que pedirle perdón al prójimo aunque tengamos o no tengamos la razón porque a muchos no les gusta humillarse porque muchos dicen yo humillarme yo yo no me humillo a hombre yo solamente me humillo a Dios pues usted no ha conocido a Dios oh mi alma te alaba yo ahora no te estoy diciendo vete humillate a tus enemigos no, no, no de ninguna forma de ninguna manera no me vengan a bendito sea el nombre del Señor no me vengan a como le dice a oh alguien que me ayude no me vengan como que no se equivoque con lo que estoy hablando bendito sea el nombre del Señor ahora mismo yo no le estoy diciendo vete humillate a tus enemigos pero si yo le puedo decir que Dios perdonó a lo que le hizo daño porque aún cuando estaban llevando a Jesús en esa cruz de Calvario Jesús le dijo Jesús le dijo Señor perdónalo porque no sabe lo que hace gracias hermana no me vengan a manifestar lo dije más de de un millón alábalo más de un millón de veces no me vengan a manifestar lo que estoy hablando pero aún cuando llevaban a Jesús en la cruz de Calvario Jesús Dios Padre perdónalo porque no sabe lo que hace y quién eres tú o quién soy yo de no perdonar a lo que nos hizo daño de no perdonar a lo que nos hizo la guerra de no perdonar a lo que hablaron mentira de nosotros quién somos nosotros llegas en a ellos y yo diré mira perdóname si te he ofendido pero primeramente Dios va a preparar tu corazón Dios va a hacer lo que tenga que hacer primeramente seguimos porque estamos ya finalizando a su nombre gloria y ese es el problema que hay en muchos creyentes estoy hablando a lo general no le gustan humillarse y sabiendo ellos que también tuvieron culpa no le gusta reconocer su falla aunque no lo conozcan ellos aunque no lo reconozcan perdón ellos y aunque tengamos la razón estamos hablando a lo general reconozcan la falla de usted y pida perdón muchas veces no tenemos la culpa tenemos que pedir perdón porque es es una demuestra del amor al prójimo a su nombre gloria ya estoy casi finalizando mi alma te alaba gloria a Dios y aquí que está aquí es que está el problema seguiremos orando por ello que sea el Señor que trabaje en su mente y en su corazón y que haya un arrepentimiento genuino para que Dios se siga glorificando en su vida porque primeramente tenemos que tener un arrepentimiento genuino así Dios se sigará se va a seguir glorificando en nuestra vida muchos quieren ver milagros pero no quieren hacer la voluntad de Dios muchos quieren ver muchas cosas la promesa del Señor pero que está haciendo usted bendito sea el nombre del Señor que no está viendo la promesa de Dios cumplirse en su vida algo tiene que tener escondido que Dios quiere sacarlo para que fuera de la mano de Dios glorificarse en tu vida pero muchos tenemos muchas cosas escondidas y sabemos porque yo no voy con eso Dios mío saca todo aún las cosas que estén ocultas usted conoce lo que tiene oculto no lo podemos ser como dice ayer en mi país el chivo loco o la chiva loca nosotros sabemos lo que tenemos oculto solamente tenemos que reconocer y decir Señor quita saca lo que no te agrade de mí por eso es que muchos siguen en el mismo nivel porque no queremos reconocer nuestras fallas no queremos reconocer lo que tenemos juntos y muchos se nos olvida que la palabra de Dios habla y nos dice que todo lo que está oculto será manifestado algún día Dios lo va a sacar a la luz por eso que yo te hablo en esta noche lo que tenga que arreglar arregla oh mi alma te alaba lo que tenga que quitar dile Señor quítalo porque nosotros no podemos pelear con nuestras propias fuerzas necesitamos a Dios que pere por nosotros Señor yo no puedo servirte en libertad porque hermano un pastor hablando lo general no me mariste preste me hizo daño yo no puedo seguir hacia adelante pero hoy en esta noche te pregunto que te hizo Dios que te hizo Dios que te hizo Dios oh mi alma te alaba que te hizo Dios que te hizo Dios a ti que te hizo Dios te pregunto en esta noche oh Señor yo no puedo porque me hicieron daño pero Dios te hizo daño sacude el polvo de tus pies levántate porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia y no quiere encontrarte haciendo así Dios bendiga el de Mar Vázquez Dios bendiga a Juanta Carmen Santiago esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros esto ya casi finalizando bendito sea nombre Señor dilo conmigo hay que madurar dilo conmigo hay que madurar hay que madurar hay mucho hablándolo general en el pueblo de Dios que tiene que madurar por qué no poner seguir con la misma ñoñería con la misma changuería Dios yo no voy a seguir caminando Dios me retengo Dios yo no ya no voy a seguir más suelto todo suelto el guante oh Dios mío mi hermano me hizo la guerra oh se me levantaron oh me tiraron con todo me tiraron hasta con la lata con la lata de galletas me tiraron hasta con el sartén oh mi alma te alaba oh yo no voy a seguir pero que Dios te hizo a ti ya suelto el guante que Dios te hizo a ti hoy te pregunto que Dios te hizo que Dios te hizo mi alma te alaba eso es así hay que madurar hay mucho en el pueblo de Dios que hay mira tiene que madurar tiene que madurar porque van a seguir en el mismo nivel no van a poder crecer espiritualmente hay que madurar ya hay que soltar la changuería hay que soltar todo lo que tiene que soltar eso es así dice mi hermana Damari eso es lo que quiere el diablo el señor reprenda hay que sacudirse claro que ya hay que sacudirse palabras así mucho no le gusta Damari porque mira oh esta palabra es muy fuerte esta palabra es muy dura esta palabra este malá del cielo porque falta personas que se separen firme en la brecha le diga malo malo bueno y bueno pero hay personas que le dicen malo bueno y bueno y malo bendito sea el nombre del señor hay que mira falta un Samuel oh mi alma te alaba que separen firme en la brecha y diga las cosas como son el pan pan vino vino mi alma te alaba a su nombre gloria hay que madurar ya nosotros no somos niños ya no somos niños oh mi alma te alaba antes hablábamos como niños pero ya no somos niños mi alma te alaba ya somos adultos el evangelio no es relajo ya es tiempo que muchos maduren para que puedan ver las manos de Dios en todo dice José Perilla de Llanes correcto eso es así bendito sea el nombre del señor amén a sus pródimos como a ti mismo Dios les bendiga Dios les guarde y hasta aquí me ha dado el señor tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos hermano lo voy le voy a dar un consejo en esta noche y vamos a ir despedidos eso es así el mismo Jesús dijo a su discípulo esto es ofende esto esto oh esto os ofende y que le dijo si te quiere ir con ellos vete también y también si te quiere ir vete tú también con ellos tenemos también mi prima Dios le dice oh el discípulo le dice al señor perdón Jesús le dice al discípulo estos os ofenden y que pasa también cuando él hablaba cuando le hablaba a los discípulos es es que la palabra a muchos lo van a ofender pero los que son del espíritu entienden las cosas del espíritu el que son de la carne entenderá las cosas de la carne pero los que son de espíritu entenderá las cosas del espíritu mi alma te alaba todos aquellos que quieren aceptar a Cristo como su único exclusivo observador esta es la noche bendito sea el nombre del señor que puedan aceptarlo todo aquello que quiera reconciliarse esta es la noche bendito sea el nombre del señor porque todos queremos oración para fortaleza todos queremos la oración pero pocos quieren la salvación y eso si cuesta mucho la salvación eso es así la palabra la palabra la palabra confronta conforta 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 pero también confronta bendito sea el nombre del señor y le voy a dar un consejo en esta noche sigan buscando a Cristo sigan buscando sigan buscándolo sigan amándolo con toda su alma con toda su mente con todo su corazón porque ya Cristo está en la puerta y Dios no ha venido a buscar su pueblo porque está esperando que su pueblo se arrepienta que hay un arrepentimiento genuino genuina bendito sea el nombre del señor le está dando tiempo al pueblo y su palabra tiene que estar su palabra tiene que estar su palabra perdón tiene que ser predicada en el mundo entero para cuando Cristo venga a buscar su pueblo no haya excusa para que el pueblo no pueda no pueda no pueda decir señor pero a mí nadie me habló de usted el pueblo no pueda decir señor pero yo nunca conocí de usted yo nunca conocí de ti perdón José él parilla dice pido oración por mi vida espiritual claro que sí por eso que cuando Cristo venga a buscar su pueblo no va a haber excusa porque esta palabra está siendo predicada en el mundo entero y no va a haber excusa acuérdense que el juicio comienza por casa el juicio comienza por casa si no está dando fruto empieza a darlo pero donde que vamos a empezar a dar en su casa cuando Dios habla cuando Dios habla en su palabra y nos dice tú y tu casa le servirá Jehová pero tiene que ver alguien que haga el paso primeramente tiene que ver un valiente que diga Señor yo voy a hacer el primer paso a Dios se hará gloria Dios te bendiga siel un abrazo primeramente tiene que ver alguien en tu casa que haga el primer paso para que tú para que tú y tu casa sean salvos el que quiera caminar camina el que no quiera caminar pues sigan orando por ellos pero para que tú y tu casa tú y tu casa de servirá Jehová tienes que ver alguien un valiente que diga yo quiero a Cristo en esta noche un valiente que diga yo quiero a Cristo en esta noche yo quiero que yo y mi casa seamos salvos pero tiene que ver un valiente que diga yo quiero a Cristo un valiente que diga ya me cansé ya no quiero seguir viviendo como estoy viviendo un valiente que diga yo voy a hacer el primer paso un valiente ¿a dónde está ese valiente que diga yo quiero a Cristo yo quiero hacer el primer paso yo, yo, yo yo quiero a Cristo perdón saludo de la red un saludo sierva un abrazo Dios bendiga mi amado pastor dice Sebastián mi casa y yo serviremos a Jehová un valiente que diga yo y mi casa vamos a servir a Jehová alguien que diga yo quiero a Cristo yo quiero que yo y mi casa le servamos alguien que diga yo quiero yo lo quiero yo lo quiero yo lo necesito en mi casa yo necesito que Cristo ande conmigo donde quiera que yo vaya yo necesito a Cristo en mi trabajo yo necesito a Cristo en mi vida yo lo quiero alguien que diga alguien que diga yo lo necesito sierva rápidamente orando por ustedes porque todo necesita la oración por fortaleza todos necesitan oración pero poco quieren la salvación Sebastián ustedes ustedes sirven a Cristo yo te bendiga sierva un abrazo le amamos alguien que diga yo lo quiero alguien que diga yo lo quiero quien quiere a Cristo en esta noche yo no voy a perdón yo no voy a forzar a nadie porque Dios no quiere a nadie forzado en su camino eso tiene que salir de ti para que después pueda seguir creciendo espiritual porque si obligamos a alguien aceptamos a Cristo solamente porque estamos ofreciéndolo su vida espiritual no va a crecer como tiene que crecer tiene que salir de nuestro corazón tiene que salir de nosotros decir Señor yo te acepto como mi un exclusivo salvador me arrepiento de todo y tiene que ser un arrepentimiento genuino oh aleluya oh aleluya oh si amén Sebastián si claro que si un abrazo le amamos apasionado por ti oye y así vamos a hacer la oración por José y vamos a ser despedidos oye oye José ayúdame Señor que ya pierdo la pasión oye oye por eso necesito que tú tomes el control la única forma que Dios puede tomar ese control si usted se lo deposita en su mano porque Dios nunca va a entrar en tu casa sin tú abrirle la fuerza porque Dios es un todo caballero Señor Señor yo sé que tu mano me puede sostener clamo a ti por favor si Señor quiero estar si tú quieres que la mano de Dios te sostenga tienes que aceptarlo como su único exclusivo salvador remueve lo que impida que te agrade que es lo que le están pidiendo que es lo que le están pidiendo para agradar a Dios que es lo que le están pidiendo saca todo lo que le están pidiendo en esta noche dile Señor yo quiero servirte con libertad porque Señor me hiciste libre Señor yo te necesito en mi casa Señor te necesito en mi trabajo Señor te necesito muchas veces el desánimo llega a nuestra vida pero tenemos que sacudirnos que sin desánimo fuera fuera yo voy a caminar porque el que me llamó fue Dios el que me levantó fue Dios el que me limpió fue Dios el que me preparó fue Dios oh mi alma te alaba el tiempo de levantarse iglesia el tiempo de levantarse sacúdese sacúdese en el nombre de Jesús sacúdese levántase 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 que Cristo viene que la trompeta va a sonar la trompeta va a sonar ya la trompeta va a sonar ya sus ángeles tiene la trompeta en las manos la trompeta está por poder sonar oh sientuario aleluya me mueve de mí como vamos a hacer esa oración por María mi prima Sánchez y José Sevilla Villan 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 eso es así Sebastián porque muchos quieren la oración eso es bueno pero pocos quieren la salvación Dios te bendiga sierva vamos a hacer una oración global y así vamos el despedido oh aleluya oh te adoramos aleluya oh Señor gloria a Dios vamos ahí donde usted se encuentra levante su mano levante su mano al cielo y vamos todos a orar it's quite full body levante su mano al cielo I'm picking up notes y vamos a orar aleluya altísimo Dios y Padre celestial estamos delante de tu presencia dame usted gracia gloria y honra Padre porque solamente usted se la merece Padre oh gracias Señor por dame la oportunidad para traer esta corta reflexión Padre para poder para poder hablar de tu palabra Señor te pido por José por María cada uno de ellos que están ahí conectados Padre te pido por cada uno de ellos por la familia Espíritu Santo la familia que no conoce de ti Padre que puedan conocer tu Espíritu de Dios porque muchos quizás se burlan Padre muchas quizás están señalando Espíritu Santo muchos quizás no creen Espíritu de Dios así se van a quedar Padre si no hay un arrepentimiento en el hilo yo te pido Padre por José te voy a quebrantar por su vida espiritual Espíritu Santo oh Espíritu de Dios aleluya yo sé Padre que ha llegado el desánimo ha llegado a resaltarlo todo Padre te pido nueva fuerza Padre para que pueda seguir caminando cuídalo por una cobertura sobre el Espíritu Santo sobre María cada uno de ellos que se encuentre en esta red de Padre ayúdanos Padre con una sonrisa cuando todo va mal Padre ayúdanos en el nombre de Jesús gracias Padre y de Espíritu Santo quiero ponerle este himno y así vamos en despedido quiero decirle verdad que esta es tu amiga y tu hermana Marlene Martínez para la gloria de honra del Señor soy de la iglesia iglesia remanso de Pais Shabbat y casa de pan donde pastorea mis amados mis amados pastores Juan Correy Migdalia Cerrado para la gloria de honra del Señor estamos ahí los lunes a las siete y media los miércoles a las siete y media y los domingos a las once de la mañana bendito sea el nombre del Señor claro que si Sebastián ese es así bendito sea el nombre del Señor ahí le ofrezco le ofrezco le ofrecemos perdón verdad este 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 lugar si no tiene donde ir a congregarse bendito sea el nombre del Señor si viene de visita por favor pida permiso porque si saben sin permiso anda en desobediencia amén yo vuelvo y repito ahí estamos en la 2733 North 12th Street Filadelfia Per Sibania a donde pastorean a donde pastorean mis amados pastores Juan Correa y mi Daria Serrano para la gloria y la honra de mi Señor Aleluya si no tiene donde ir o no tiene donde congregarse pues ahí estamos estamos ahí una familia que lo vamos a recibir con nuestros brazos abiertos amén le dejamos este himno y así vamos a ser despedidos adiós y a la gloria oh tía lo damos si señor un día adorando le dije a mi señor tú el alfarero y yo el barro son madre de la mi vida a tu parecer vamos y gracias díselo haz como tú quieras hazme un nuevo ser mi río no me gustas te voy a quebrantar díselo quebrantar me quita todo lo que no te agrade un vaso nuevo te voy a transformar pero oye pero en el proceso te voy a perdiorar y eso es lo que a muchos no le gusta porque por el fuego te voy a hacer pasar la nena leal sebastián nena leal oye quiero una alabanza en lugar de tu quedar quiero una confianza en la tempestad y eso es lo que dice señor y quiero que aprendas también a perdonar a su nombre a su nombre aleluya gracias señor aquí te damos toda gloria padre me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a llorar porque por el fuego me vas a hacer pasar adiós a la gloria le bendigo un abrazo quiero una sonrisa cuando todo va amén le amamos un abrazo quiero una lanza en lugar de tu quejar que adoramos adiós y a la gloria amén un abrazo le amamos gracias y quiero que aprendas también a perdonar a su nombre Dios le bendiga Dios le guarde y aquí le habla su amiga su hermana Marín Martínez para la gloria del Señor no se le olvide que nos puede buscar ¿verdad? por la emisora Spreaker por la emisora Spreaker bajo el nombre Guerrero de Dios levantando al caído también pueden buscarnos en Google bajo el nombre Guerrero de Dios levantando al caído y por YouTube también pueden ir a escuchar o verlo también por YouTube amén bajo el nombre Guerrero de Dios levantando al caído por Facebook Marín Martínez por Instagram Marín Cruz bendito sea el nombre del Señor y ya prontito estaremos también predicando por TikTok si tengo TikTok es para predicarle a las armas estoy esperando para llegar a mil para poder predicar esas almas también por TikTok bendito sea el nombre del Señor por todas estas redes tenemos que seguir predicando a esas almas que Cristo viene pronto y viene a buscar un pueblo sin macho y sin arruga y viene a buscar un pueblo arrepentido bendito sea el nombre del Señor porque la palabra nos habla que todos somos pecadores pero somos pecadores arrepentidos a su nombre gloria le amamos y Dios y Dios le bendiga le amamos